Dale, dale. No, no, no. A ver, para que piense. No, mi hermano, no me interrompas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pámonos, yo les pira! Dale, me saca un chiste. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ché! ¡Venga, vaya! Eliana. ¡No, no, no! Rosalía. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! Confesate, Janine, confesate. ¿Qué? Confesate. No, rey. Las confesiones de Janina. ¿Cómo? Le mandé el salto de ella, que le puse bandana. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Esas! ¡Eh! ¡烛 tv! ¡Eh! 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 ¡Ex sonido! ¿Las viniestas de los dos? ¡Haznoseldon! ¡No, justif danced! ¿Lasci? ¡Lasci... ¡Nanti! ¡Nenie! ¡No! ¡Neća, meda! ¡Ay! ¡NO! ¡Bárbara, la diva es que está! Y es una vez mejor que tu vida. ¿Cuánto podés lavar? No se me ocurre en el barrio. ¿Costa uno de esos de lo que contaste recién? Eso sí. Lo de los melones, pero otra cosa. Ayer pasé por su casa y me tiraste en otra cosa. Me tiraste en un florero. Y me tiraste con un florero. Dale, ¿tonta? No, no, no. ¿Qué está haciendo Agustina del barrio? Me vuelve a dar daño. Me vuelve a dar daño.